Para que vayan y no dejen pasar estas fechas y que sobre todo que traten de ir lo más temprano que se pueda por las fuertes horas de calor que están haciendo. Nosotros estamos poniendo unas mesas de hidratación por nuestra parte para cuidar a los adultos mayores, que no haya ningún suceso inconveniente para todos ellos, para los adultos mayores. Y sí les pedimos de favor que estén muy atentos a estas fechas. Ahorita estamos en el Casino de Esperanza haciendo las entregas. Después el día de mañana estaremos en Jócorí. Mañana y pasado en Jócorí. Después pasaremos a la Marta de Gómez. El día 14 también Marta de Gómez. El día 12 de junio estaremos en el Palacio Municipal. El día 9 de junio estaremos en el Francisco Villa. El 9 de junio también nos pasaremos a la zona Rosales ese mismo día. El 15 de junio en Buenavista. El 15 de junio por venir. En fin, entonces ya te paso todo el calendario para que tengan ahí todas las fechas disponibles. Y estén muy pendientes y que no se les pasen y que no estén dando vueltas también. Hay que cuidar a nuestros adultos y que no pueda ir por alguna circunstancia. Hay que acudir, acercarse y que nos den el motivo por el cual no pueden acompañarnos. Y ya nosotros haremos lo propio para ayudarlos y no exponerlos. ¿A dónde pueden acudir las personas? Pueden acudir a la calle Alcum, que está por la calle Jalisco. O bien con nosotros, que somos en enlace con este gobierno federal, el programa Específico y Más. Nuestra responsabilidad se llama Salomía Armenta y en el desarrollo social del ayuntamiento estaremos para ayudarles a cualquier situación que ustedes quieran presentar en particular. Gracias.